¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días, mi gente bonita, mi gente hermosa! ¡Muy buenos días! Hoy día, martes 24 de agosto, día de plaza aquí en la Camilpa, venimos con toda la actitud, con toda la buena vibra y si Dios quiere, con la bendición de Dios. Así es, mi gente bonita, por favor, no le cambies. Recuerda que estamos transmitiendo desde Radio Mix 91.9 FM la frecuencia correcta. Y claro que también Ecstasis Radio, donde tenemos mucho corazón, mucha música y de verdad que los que nos sintonizan por diferentes plataformas, ya sea YouTube, ya sea Twitter, ya sea Facebook, hay mucha audiencia ahí en Facebook, de verdad que un besote, un abrazo. Dios me los bendiga por siempre y para siempre, por Spreaker. Recuerda que puedes descargar la aplicación de podcast donde nos puedes escuchar por Spreaker y ver de verdad que, oh mi Dios, es bien genial ahí, sin interrumpir tus ocupaciones, sin interrumpir tus múltiples mensajes que tienes que responder, ahí los puedes tener y nos puedes escuchar sin ningún problema. Creo que también, recuerda que nos escuchas por el link de Radio Mix, así es que tienes diferentes alternativas para poder escucharnos, para poder estar aquí con la chica Ye Ye que en Radio Mix 91.9 FM la frecuencia correcta. Y pues estás aquí con la chica Ye Ye a pasarla súper bien, con cumbias, con bachetita, con salsita, oh mi Dios, que te hacen mover este cuerpecito que Dios te dio y ya te dije, ya te dije la vez pasada, si tu cuerpecito quiere bailar, déjalo y si no, oblígalo porque no se manda solo. Pues eso es mi gente bonita, ahora sí a pasarla súper bien, que Dios bendiga este programa, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a ti que estás escuchando, que Dios te bendiga, te mando un beso, te mando un abrazo y pues que estés muy bien y que la pases súper. Recuerda que yo soy Jessy Elizalde y de verdad que es un privilegio, un gozo, un gozo estar esta mañanita con ustedes. Pues comenzamos con toda la actitud, con toda la buena vibra y pues moviendo este cuerpecito que Dios te dio, ¿por qué no? Tenemos la de Grupo Maravilla, de Robin Revilla, oh mi Dios, este Robin Revilla, un besote. La de Vete, mi regalo será, ayayay chiquitito. También tenemos la nueva orquesta sonidera, ay Lupita, Lupe, 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 ay Lupita, ayayay Lupita, mueve ese cuerpecito que Dios te dio. También la de, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, así es que disfruta de tus bellos temas, mueve ese cuerpecito que Dios te dio con el punchis punchis, levantamos la manita, rinco de la música y hacemos, je, je, je. Ahora sí, mi gente bonita, los dejo y pues regresamos. ¡Gracias! La nueva orquesta sonidera. Ay, Lupita, ay, Lupita, Lupe, 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 Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que sonidera. Ay, sí, Lupita, baila, Lupita, baila, Lupita, baila, Lupita, baila, Lupita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es sonidera. Sí, Lupita, baila Lupita. Sí, Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita. Baila Lupita, baila Lupita. 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 Baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que sonidera. Y sí, Lupita, baila Lupita. 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 A punto de tener un evento muy importante Pastelería Bambi Un bocado de placer Cuenta con una gran variedad de pasteles para 15 años Bodas, bautizos, cumpleaños Y para toda ocasión especial También tiene deliciosos postres Como gelatinas artísticas Fresas con crema y mucho más Y para los más tradicionales Ricos pasteles de tres leches Chocolate, vainilla o chocofrán Y para que tu festejo luzca sensacional Contamos con velitas Globos, entramadas Y una gran variedad de nadornos para ese día tan especial Nos ponemos a tus órdenes En Calle Juárez, Colonia Centro Pastelería Bambi Endulzando tu paladar en tus mejores eventos No hay gloria más grande Para verse feliz Que un taco sabroso y muchos pulques sin fin Del maguey a su mesa El tinacal, el mareo El mareo Trae para ustedes pulque 100% natural Hecho a base de aguamiel De máxima calidad Y porque en Anacamilpa Y pulques el mareo Nos curamos todo con un buen pulque Desde el susto hasta el mal de amores Ponemos a tu disposición una gran gama de curados De diferentes sabores Piñón Pistache Nuez Avena Mamey Jitomate Mango Guayaba Y muchos más Venta por mayoreo Y pedidos para todo tipo de eventos sociales Ven No te quedes con las ganas Encuéntranos en un lugar cómodo y agradable En Calle Aldama número 102 Barrio de Chapultepec A una cuadra arriba de la gasolinera Pulques el mareo Te esperamos Mi regalo será En este día especial Solo buenos deseos Y que no te haga llorar Y esto es para ti Michelle Allá en Nueva York De Cristian Ávila Tantas ilusiones